¡Adelante! Una arriesgada apuesta iba a iniciarles en el amor. Ha llegado la hora de introducir a Ferris en la Dolce Vita. Eh, las de la cabaña se apostan los cinco dólares por Ferris o por... Una carrera contra reloj con un único objetivo. Creo que necesita la respiración boca a boca. Elegir al chico adecuado. Te aconsejo que escojas un hombre con experiencia. Si no te molesta, lo elegiré yo misma. Matt Dillon. ¡Uuuh! Está bueno. ¿Verdad? Tatu no nil. Esta noche lo haré. Christy McNichol. No te preocupes, ganaré. Hermana Santi. ¿Y si tuviera 21 años? Estaría locamente enamorado de usted. Faldas revoltosas. ¡Basta ya! ¡No tiene gracia! ¡No tiene ninguna gracia! Ferris ya lo ha hecho. Mañana a las tres y media de la tarde en Telecinco.